¡Ey! Mis brochas, no se asusten, tranquilos, tranquilos. Bienvenidos a un capítulo más de tus brochas al aire. Estoy con mi brocha de tres cuartos, el señor Che William. Ahí estamos, loco. Y estoy con mi brocha de... Brochón, brocha, es la más goza. Es de ocho pulgadas. No, es ese. El señor Papa Oso. Por suerte, y no me dijo con mi escoba. Bienvenuti. A tutti la gente. Muy bien, ahora sí. Vamos a tocar hoy en día un tema que está muy cuestionado. Dicen que nos está robando el tiempo, que pasamos curcos, que pasamos distraídos. Unos lo hacen mientras conducen, otros lo hacen mientras trabajan. Otros lo hacen en cualquier momento del día, en la madrugada. Otros mientras mezclan. Entonces, el problema surge cuando estamos en las benditas redes sociales. Ñañito, pero es increíble, loco. Toda la tensión está acá. Y la gente ya se está quedando ciega. Sí, sí, es algo increíble. Y algunos ya, yo tengo un pana que se puso conector de espaldas. Oiga, yo para leer ya tengo que leer así. Ya ve. Claro, es increíble. Es increíble. Vuelta, Leo, clarito. Señor Che William, redes sociales. Sí, todas las redes sociales. Todas. Todas. Incluida la nueva. La nueva, Telegram. Ah, caramba. ¿Qué decía la otra? Se creó recién OnlyFans. OnlyFans. Estoy vendiendo mi cuerpazo. Hijo de mal. Bueno, la ventaja es que... Ustedes vendes y muestran la cara. Ustedes sabían el nombre de él. Oye, pero más solicitan la cara, huevón. Sí, huevón. Pero que se... Ya, ya. Señor Paposo, me decía usted... ¿De qué? ¿De qué? No sé, algo me decía. Ah, no. ¿Usted tiene redes sociales? Claro. ¿Todas? Casi todas, creo yo. Para mí todas, Facebook, Instagram, ¿qué más va? WhatsApp, TikTok. Ahora el TikTok, ¿no? Ok, ok. Sí, sí, sí. Claro, claro que sí. Bueno, las benditas redes sociales, lo que ya decía yo, están todo el tiempo. Ahí, pues, atrapando nuestra atención. Y vamos a ir un poco, pues, recordando desde los inicios cómo fue este tema de las redes sociales. Y ustedes que son un poco mayores a mí, pues, no me van a dejar mentir. Creo que... Pero a usted le gustan los mayores. No, pues, guagua. No, no, no. Dije un poco, dije un poco. Pero no se ponga... Un poquito así, un poquito. ¿Cuál fue su primera red social, señor Che Willis? El Facebook. No, sí. Además, no le dejaban tener el hi-fi. Vos sí eres de la época de hi-fi. Vaya, sí. Sí, sí, pero no la tenía, loco. No tenía. Estoy sincero, yo tenía el Facebook. Ustedes en esa época estaban en Estados Unidos, pienso. Sí, sí, sí. Entonces, no, no, no. Le dio el Facebook. Tiriéndonos un poquito. Luego me fui por Instagram. Ya. Luego me fui por TikTok. Muy bien. El papá oso. Yo sí tuve hi-fi. ¿Hi-fi? Claro, pero no, no. Un par de veces creo que entré y ni me acuerdo la clave ni cómo hicimos. Sí, bueno, la que se hizo más conocida fue el hi-fi. Pero antes del hi-fi había también el messenger. Pero había el messenger del correo electrónico. Ah, sí, sí. Exacto, del Hotmail o del Outlook que luego se llamó. Y esa fue como que una de las primeras plataformas de chat. Para chateo, ¿no? Para chateo. Sí, sí, para chat, para hacer citas y todo. Había otras páginas. Había otras páginas. No era tanto así como que llamaba la atención, creo yo. No, sí, loco. Había panas. ¿Qué ha pasado, pues, mi hija? Por el chat. Claro, había personas que iban a rentar una computadora en los famosos cybers y buscaban esas páginas para meterse en las salas de chat. Así se llamaba, salas de chat. Entonces vos ahí entrabas. Y había de todo tipo de chats. Yo sí recuerdo eso. Habían chats de información, de hackers, recuerdo. Claro, había chats para encontrar el amor. Para adultos. Sí, de todo. Sí, sí, algunos se han casado. Ya no escuchó que algunos se han casado. Sí, sí, algunos se han casado. Sí, el productor, mediante una de estas plataformas, conoció a su esposa. Algunos siendo casados, se han vuelto a casar. Claro, algunos siendo casados, dejaron de ser casados. Exacto. Por eso se pusieron felices. Se casaron de nuevo. Se casaron de nuevo. Gracias, alas. Resociable. Sigue pasando horas libre, ¿no? Ese es el tema. Ahora sí, Dios mío. Viva la fiesta. Pero en ese tiempo, en ese tiempo, el correo, uno no ponía mucho, pues, el nombre y apellido. Uno no ponía cualquier cosa en el correo. Por ejemplo, ¿cuál fue tu primer correo, Papa Oso? No, siempre ha sido djpapaoso.com. Siempre. Toda la vida. Che William. Sí, también. Tu chiquito 28. También. Se ponía así. No, me voy a poner ahí tu chiquito consentido. No, no. Ah, miento. Adrián era. Adrián guión alguna vaina. Claro, ese era para el primer. Después fue el Papa Oso, ¿verdad? Yo era Gus, guión bajo, Cuenca, guión bajo, eh... Quito, guión bajo, Guayaquil, guión bajo... Gualaseo. Gualaseo. Guión bajo. El último guión bajo, Gualaseo. Guión bajo, Texas Shopping. No, 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 no. Gus, guión bajo, Cuenca. Era porque en realidad en esas salas de chat tú encontrabas gente de otros lados, pues, ¿no? Prácticamente. Prácticamente. Entonces uno ya decía, este es de Cuenca, este es de Quito, este es de Guayaquil, este es incluso de otros lados. Oiga, pero no era tan peligroso como ahora, ¿no? No, no. Chatear con cualquier persona es complicado ya. Sí. Ahora las estafas y cosas. Muy jodido con eso. Y a eso iba yo con lo que me refería acerca de que no ponías tanto tu nombre y apellido. Claro. Como ahora ya, digamos, en las redes sociales. En cambio, si no pones tu nombre y apellido, no te encuentras. ¿Pero por qué? ¿Por qué no ponías? ¿Por miedo será? No, porque era realmente una dirección de correo electrónico en la que no importaba mucho el nombre y apellido. O sea, vos te podías poner, che, tu chiquito bebé. Ya sabes. Chupa lo podías poner. Podías poner, che. W. William, sensation. Bueno, ya no voy a decir nada. Después ahí están comentando. Ay, que no saben qué decir. Tranquilo. Es parte del show. Che, William, sensación. Todo bien, todo bien. Oye, no, no, no. Si es copiado. Sensation es un reconocido. Sensation. En los New Yorks. Por su hija sensación. ¿Cómo es? El chichi. El doble B. El doble B, William, sensation. Sensation. Bueno, está bien. Cada uno se pone como quiere. Pero luego... El que tiene plata se pone como quiere. Exactamente, exactamente. Pero el tema es Chiro. Igual que uno. Igual que uno. Bueno, ya. Siguiendo. Bueno. Luego ya decía yo, pues, creo que la red social más popular que llegó a cambiar el mundo fue el Facebook. Sí. Y creo que en ese sí ya creo que caímos todos, ñaño. Absolutamente. El que no tiene Facebook hoy día no está en nada, ñaño. Pero es verdad. A pesar de que ya se ha ido migrando a otras plataformas, no se han quedado todos ahí. Pero alguna vez tuvieron. Pero es el mismo dueño ya el resto de plataformas. Y alguna vez cayeron. Pero ¿qué es eso de verdad de que el Facebook ya es solo para personas ya mayositas? Sí, ahora la gente, los muchachos más están utilizando Instagram. Es que ya van migrando a otras plataformas. Verá, verá lo que pasa. Oye, en Estados Unidos se utilizan más Instagram. Instagram y TikTok creo que ahora. Lo que pasa es que los muchachos traen algo moderno, algo nuevo, algo pues a la palestra, digamos. Hasta que están solos. Cuando ya empieza a llegar otra gente, en este caso ya se unieron a Facebook los papás, se unieron a Facebook los tíos, las abuelitas. Claro, todos quieren. Se van. Se van por otro lado. Publicas algo. Exactamente. Con ese miedo entonces creo que ya migraron, ¿no? Exactamente. Entonces van migrando a otras plataformas. Pero vamos a basarnos en otras. Chendo. Vamos a basarnos netamente en el Facebook por ahora. Porque en primer lugar fue la primera. Claro. La más conocida me refiero. Y en segundo lugar. Está por virse. No podemos llorar. Señor Cheguina, su primer Facebook. ¿Hace qué tiempo? Desde que empezó, ¿no? ¿Qué será ya? ¿Cuántos años esto de la plataforma? Más o menos 2005 fue. 2005. Yo ya apenas escuché. Blum. A ver, loco ya. Señor Papalocho. Sí, yo también creo que desde los inicios. ¿Y era una novedad, no? Desde que empezó la novedad. De eso iba a decir. Desde que empezó la novedad. Creo que ya la mayoría, ¿no? Y mucha gente caímos ingenuamente con esto de Facebook. ¿Por qué? Porque se empezaba todo el mundo a compartir y a subir. O sea, usted llegó a un punto en que se preocupaba de tomarse la foto para subir al Facebook. Claro, claro. O sea, era todo. Y ahora en esta época es malo eso. Porque hay mucha gente que está robando la identidad de las otras para hacer estafas. Uh, estafas, ¿no? Claro. La gran estafa que hay también en Facebook, redes sociales. Es increíble cómo ha crecido. Como si era y nosotros al comienzo todos los datos, pues, de uno. Sí. Claro. La foto de la familia, del carro, de la mascota. Prácticamente la gente tenía o tiene acceso a conocer todo lo que uno hace, ¿no? Bueno, si es que uno está subiendo constantemente la vida cotidiana de las personas. Claro. Sí, sí, sí. Pero bueno. Sí, sí. Bueno, en realidad, en parte de eso se trata, ¿no? Y luego, pues, ya viene la gente que ya hace mal uso o hace buen uso para estafar en este caso. ¿La han intentado estafar, señor Che William? Uh, algunas veces. ¿Cómo qué? ¿Qué método han usado? ¿Qué han dicho? Mira, ¿no? Suben ahí que prestan dinero y esto que el otro. Pero sé lo que me enoja de las redes sociales. Pero así voy a reclamarlo. ¿Qué le enoja? Lo que me enoja es que suben películas y no suben completas. Uno se queda picado, loco. A medias. A medias. Eso me enoja, loco. Sí, sí. Si van a subir, suban todo. Suban todo. Suban todo. Suban pedacitos. Claro, suban un pedacito y uno queda ahí. ¿Y ahora qué pasó? Pero bueno, en sí, por derechos no pueden subir, ¿no? Por derechos de autor. Exacto. Y hay contenido para diferentes personas también. Por ejemplo, señor Paposo, ¿qué contenido usted consume en sus redes? Recetas, mijo. Comida, jama. Sí, sí. No, también. Porque si decías gimnasio, no te creía. No, gimnasio. Mira, no, sí estoy yendo todavía, señor productor de gimnasio. Oiga, es difícil bajar de peso. Estoy en la lucha, pero sigo. No decaiga, no decaiga. A mí me gusta cocinar. Y sí, sí veo temas de recetas. Y eso tiene mucho que ver con... Una vez conversábamos con Gus, ¿no? Decían, oiga, a mí me salen solo este tipo de contenido. Y él me dice, son los algo ritmos. Algo ritmos. Algo ritmos. Ya que usted entró a ver y desde ahí le empieza a salir solo ese tipo de contenido. Entonces, sí, a veces estoy pasando y me salen las recetas y esas cosas. Ah, tienes que tener mucho cuidado con lo que ves, entonces. Claro. Sí, sí. Porque le empiezan a salir... Salen solo luchas. Sí, sí. Hay que tener mucho cuidado con los videos de las chicas bonitas porque usted ingresa. Y luego le empiezan a salir full videos de chicas bonitas. A ver. No, y hay ahora grupos. Hay grupos de música, de DJs. Hay un montón de cosas ahí. Sino que uno, como dice, uno busca lo que quiere ver, ¿no? Eso es lo que usted consume. Ahora, ¿qué comparte papagoso en sus redes? Últimamente ya más memes. Ya memesitos. Ventas de discos duros, me muero. Vendios dentro y fuera del país, por favor. Algo de tu camello, ¿no? Sí, hay cosas. Señor Che, guano. Se puso mucho por las estafas también. Sí, es fácil. Se puso de moda esa vaina. ¿Qué consume el señor Che Willen en sus redes? Oye, últimamente estoy consumiendo mucha información. ¿De qué? Sobre el país, qué está pasando. ¿Qué dice? Se está informando. Sí, sí, sí. No, no. Sí, hoy incluso vino con una noticia, ¿no? Entonces, antes que diga al aire, yo le dije, no, digo, che, eso no es falso. Es falso. Entonces, ya ve. No hay que creer todo lo que está en las redes. Claro, claro. Es que hay que tener mucho cuidado. Pero en realidad, yo también lo utilizo para negocios, ¿no? Para... Claro, hay que utilizar la tecnología. Sí, sí, he visto ahí papas, meyocos, tomates de motes. De todo puedes vender ahí, ¿no? De todo. Tomas una foto y subes y ya está ahí la gente empieza a preguntar. Oye, no, y véndelo. Venden, vénden. ¿Qué compartes en tus redes, señor Che William? Casi no soy mucho de compartir yo. No, no te gusta mucho. No, no, no. Eres solo de ver, así. Ver, observar. No subes nada, así, no subes mucho, no. No, no, no. Bueno, fotos así de vez en cuando. ¿Fotos de qué? ¿Haciendo qué? Así para... Publicitar lo suyo. Publicitar lo mío, nada más. ¿Pero qué es lo tuyo? La gente no sabe. ¿Qué es lo tuyo? Bueno, últimamente me dedico a hacer unos videos de mis redes sociales. Muchísimas gracias a la gente que está apoyando. Y a eso me dedico últimamente, a subir. Eso es lo que estás compartiendo. Claro, compartiendo. Tu propio contenido, diga. Exacto. Échale ya. Ah, ya, muy bien. Muy bien, muy bien. Y de pronto, ¿no? Por ahí vas un viajecito, ves algo interesante. Sí, pero solamente subo en Historia nada más. Ah, solo en Historia. No que se quede ahí. No, solo en Historia. Observen, estoy por acá. Ah, y todo eso, ¿no? Bueno, bueno, está bien, está bien. Sí, sí, todo eso hago. Igual, bueno, yo consumo, a ver, yo consumo en realidad también mucha información. Sí, es bacano, ¿no? Pero hay que corroborar, ya. Si ves algo en el Facebook y te parece medio extraño o tiene un título muy vendedor, tienes que buscar otra. O sea, aquí está viendo información, dice gusanita. Esa información hay que corroborar. Depende que no sea ella. Ah, ya. Claro, hay que estar pilas. Exacto. Y yo tampoco soy mucho de compartir en mis redes. En realidad, no soy mucho de compartir, no me gusta mucho subir fotos. Yo soy perfil bajo. Y alguna cosa que hago, igual lo subo a historias para generar un poco ahí de cháchara. Porque la gente, y además, y lo digo muy, muy bacán, ¿no? Porque uno sube algo bacán y la gente de una te empieza a llevar plomo. O sea, pero en el buen sentido. Y ese es el goce. Entonces, más bien subo historias y estamos chateando por interno. Y ya me encaman notas. O sea, te va a llevar como algo privado, algo... Sí, sí, yo mi vida personal, perfil bajo. De ahí al resto, lo que estoy haciendo, una historia, o estoy en algún lado una historia, y la gente dice que más gusta. Sí, da la impresión que a las historias llega más gente, ¿no? Sí, sí. O pega más... Pero, ¿por qué? Oye, si de pronto alguien ingresa a una historia, le doy un like, pues, loco. No dejan nada. No dejan nada, solo de... Hay mil... Como será, ayer yo subí un video de mis compas que estaban saliendo del gym. Sí, sí. Ah, sí, sí. Tenía más de tres mil personas que ingresaron a ver... No, sí hay risas y todo, pero no es así como dice Cheno. No todos, o creo que a no todos les agrada, no sé. Sí, bueno, está bien. Más que sea, pónganme enoja. Pero no también hay personas, como un ejemplo, ya que nosotros estamos haciendo ahorita este podcast, y no les gusta, y dejan su mala vibra, ¿por qué? Mejor váyanse. Sí, exacto. No pongan nada. Tranquilo, hijo. Oye, no será bueno de hacer una limpia el Facebook. Y hoy es Máster de Sanación que va a salir el miércoles. Si quieres, papá, haces el huevo, chulo. No dije a la página, no a mí. Yo no dije. Y hablando... Vas a hacer una limpia, es que es Máster de Sanación. Máster de Sanación, Máster de Sanación. Hablando de esto, te iba a decir yo que... Justamente íbamos, este preciso momento, a tocar la parte ridícula de las redes sociales. La parte ridícula de las redes sociales. Siempre hay alguna nota. Por ejemplo, algo que sí me parece muy gidi, muy gidi, es cuando la gente pone su título en el nombre. Por ejemplo, pone Licenciado Santiago Pintado. Ah, el man es... No, 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 ese es un ejemplo. Ah, no, no, ya te lo he visto más. Eso es un ejemplo. O que usted ponga Ingeniero Adrián Licenciado. No, porque... ¿Y por qué? No sé. O sea, ¿cuál es el afán? ¿Cuál es...? Eso sí me parece gidi, loco. Sí, la plana, la plana. Otra nota que me parece gidi es cuando ponen, por ejemplo, Gus, Dani, Durán, Banegas, por ejemplo. No, no, no. Dice el señor Provincial que así está mi Facebook, no. Pero ya mismo. Y se hacen un Facebook en conjunto, sí, dilo. Ah, o sea, usted dice, ya, ya. Sí, dilo. O sea, estoy dando ejemplos, no digo que así sea. Por ejemplo, que yo tengo un Facebook, Janet y Adrián. Exacto. Adrián, Janet, Minchala, Huiracocho. Sí, sí, sí. Papo, sí, sí. Papo, sí, sí. Claro. Eso del título molesta. No, bueno, él dice que le molesta. Digo yo que a mí me parece gidi. O sea, que debe ser algo personal, no compartido. Claro. No, no, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Entonces, no páginas, el Facebook personal, dice el productor, tal vez. No, pues si es una página, obvio que si el Papa Oso se crea una página, DJ Papa Oso, está bien. Claro. Y si él es arquitecto y pone arquitecto Papa Oso, está bien, porque es su página. Pero en su Facebook personal. Claro. Adrián, 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 Minchala, entre paréntesis, está DJ Papa Oso. Búsquenos, síganos en redes sociales, como DJ Papa Oso, en Instagram. Señor Che William, en TikTok. Y Gus Durán, de pronto, ahí, en todas las redes estoy como Gus Durán, con dos veces nada más. Oiga, diga usted. Algo gidi de las redes. Oye, no me gusta así, pero así la plena, la plena, que cuando alguien se separa de su pareja, dice, ay, aquí no sé cuánto, ay, el otro, que no sé cuánto, estoy cerrando ciclos, no sé. O sea, y eso. ¿A quién le interesa, huevo? Si a tu ex no le interesó, peor a nosotros. Exacto, huevo. Eso estás queriendo decirle a la gente. Claro, claro, o sea, si a su pareja no le interesó, peor a nosotros. Exactamente. O sea, lleve la vida así. Cosas ridis, cosas ridis, loco, de las redes. Así, papá Oso, algo más ridis por ahí. Algo ridis, ¿qué puede ser? Que suben fotos, que mi vida, mi vida es sin ti, no. O sea, yo nunca comento y de hecho nunca doy like a ninguna publicación. Me gusta ver, pero hay cosas que, o sea, uno ya les conoce. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ratito, ratito. Papá Oso hace dos segundos acaba de reclamar que la gente entra y solo ven y no dejan nada. ¿Y usted es de esos? ¿Quién es el público? No, no, yo sí. Yo nunca pongo like. ¿Quién es el público? Yo las cosas que me gustan y me parecen chistosas, yo comparto cosas graciosas más. Ya. No, no doy like. Tiene que dejar su reacción. No doy, no doy like. A ustedes nunca les he puesto like, o creo que por ahí una vez. Pero, o sea, yo siempre veo nada más. Paso desapercibido por ahí. Pero ya te está viendo. Bueno. Pero. El que subió el contenido. Se me fue lo que, lo que estábamos hablando. Ya, que suben fotos de amor, mi vida, mi vida. Y son personas que uno les conoce y saben que no es así. Uy, uuuh. Su amor de fe. Su amor de fe. Se da plomo. No. ¿De ahí usted les topa? No. Que mi señora es así. Que el mami hizo así. Es un grito. No. ¿Te molesta eso? Salen camas. No me molesta. Si no, no. La gente. Que no sean riris. O que no traten de aparentar. Yo creo que la gente aparenta cosas que no son. Dígales algo. Él no ha estado bueno. No, no vale que suena. Imagínate. Los males que siempre pasan peleando. Claro, se mandan al cerebro. No se aguanta. Te amo. Oye, también suben esto de que. No, no, no. Así. Mi vida es sin ti. No vale. Mi vida es sin tierra. No estás. Oye, también suben esto de que de pronto. Ay, mi hijo, tú eres mi vida. Tú eres mi todo. Tú eres mi todo. Claro, mi hijito. Mi amor de mi vida. El primer día. Pisa. 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 Eso está bueno. Duro, duro, duro. Oye, pero no. Es verdad eso. Eso es verdad. Y todos creo que hemos tenido. O sea, está hablando pura hipocresía. Oye, yo sí subo fotos con mi esposa. Yo con mi esposa mantengo una relación muy calmada, tranquila. Bien. Ya. Bien. Y tampoco es que ponen ahí un texto. Y no todos los días. No estoy que mi amor de mi vida. Te amo. No, o sea. Uno, yo pienso que debe ser. O sea, está queriendo decir que es pura hipocresía. No, tiene que ser más personal. Porque es más fácil decir en un texto en Facebook. Te amo. Me amo. Y cuando usted puede arrasarle y decirle, mija, yo te quiero. Sí. En la mañana. En la mañana cuando te levantas. Ojo, no me disgusta. Si no, si me parece algo. Cosas y cosas. Cosas y cosas. Cosas y cosas. Bueno. Como digo, yo he visto y conozco mucho. Oye, ¿sabe también? Yo también. Diga, diga, diga. Oye, también que me parece ridículo es que cuando suben con mucho filtro. Hijo de mal. Por eso cuando se pierden no les encuentran. Sí, sí. Oye. Porque en la foto del Facebook se busca. Y dice no. Total no es la misma. No, sí. Oye, ¿y usted no sube con filtro, che? O sea, poquito, sí. ¿Por qué pones filtro? Pero algunos, algunos, es que hay que utilizar la tecnología. No, no, es que no, estamos mal. O sea, me disgusta la gente que sube fotos con filtro. Y usted pone fotos en el poquito. Pero no has visto algunos. Hay un poquito de fotos en tus filtros. Es que no has visto algunos que salen con los labios rojos. Ya ves, Jorge. Jorge era moreno y salía blanco, claro. Jorge era moreno. El más, si se pescilla, no la he encontrado. Y los labios rojos. Ya ves, entonces a eso voy a la exageración. Bueno, usted también pone, pero poquito. Poquito. Al primer. ¿Se ha visto que sale ahí una, una, una? El primero que viene. El primero que sale ahí, nada más. Ya, muy bien, está bien. Está bien, no, no hay problema. Es que se me perdió mi F15, güey, güey. ¿Y ahorita con qué está? ¿Y ahorita con qué está? Oye, buen teléfono. Buen teléfono. Casi ya queriendo. Así dicen los chidos. Pero bueno. No lo creas, me van a valer 800. No, yo respeto mucho, en realidad. Bueno, eso no tiene, no viene al caso. Con que veas las redes, mijo. Pero también hay cosas interesantes en las redes sociales. Sí, solo iba a decir la última, Ridi, ya. Diga, diga. Ya la última. Claro, señor Durán. Esta es su podcast. Cuando reclaman, loco. Cuando reclaman así. O sea, por ejemplo, ponen un estado. Y sí, a vos, ¿qué te debo? ¿Qué vos? ¿Qué te estás metiendo en mi vida? Oiga, le cuento. Está loco. Yo hace muchos años. Pero ven etiquetar para ver quién es. Yo hace muchos años. Yo también sí era tóxico en ese. Me gustaba. Veía que una pelea de DJ. Yo también me metía a opinar. Ahora ya no. Sí, ahora ya no. Una vez ya. Sí, una vez por ahí tuve un problema. Sí, mejor dije sí. A veces uno como tonto se enferma y al resto no le importa. Es como cuando usted va manejando en la calle y va pitando a los carros y se mete en medio de los carros insultando a la gente. Y a la gente que va y ni siquiera le interesa que usted esté amorado. Sí. Entonces uno aprende. Por las puras santas. Sí, sí, puede ser. Puede. Claro. Y eso genera. Todo lo que tenga claro. Y eso genera amor, bueno, y la gente empieza a comentar y la gente empieza a buscar. La gente le gusta mismo el chisme. Claro, claro. Algo sí. Y también suben fotos de espaldas de esta porque me gustó mi pelo. Ah, el pelo. Ese pelazo. Pelazo, mi. Oiga, y sí, ¿por qué la mayoría de chicas? O sea, es una pregunta. Se toman siempre las fotos de espaldas. Es que queriendo vender las mercaderías. Y nosotros, ¿por qué no podemos tomar fotos? Deberíamos. Pero es que no tenemos tampoco. No, no hay, no hay. No hay, no hay, no hay. Pero bueno. Tienes que venderlo. Y justo para allá vamos hacia lo interesante en cambio de las redes sociales. En lo que uno puede sacar información de provecho. Uno le puede servir. Por ejemplo, algo que me sirve mucho a mí en las redes, y lo digo muy sinceramente, es cuando yo necesito comprar algo que no suele encontrarse en los almacenes o en los lugares de... Ah, preguntar. Preguntar. Claro, buscas ahí. ¿Has comprado algo? Sí, sí, sí. Yo también he comprado algunas cosas. Por ejemplo, yo no encontraba ese aparatito de poner el teléfono en el carro para que no se caiga como un tipo... No sé cómo se llama, pero es tal. Ah, sí, sí. Pero eso vende en cualquier un lado. No, 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 pero es que no encontraba el que yo quería, eso me refiero. Ay, ay, ay. No me... Exclusivo para Google Durán. Entonces, yo me fui, mijo, a las redes, chan, 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 chan. Interesante. Comprar, vender, eso es las redes sociales. Sí, comprar y vender. Yo lo utilizo, como ya te dije, para negocio. ¿Pero qué tipo de negocio? Por ejemplo, me gusta algo para el DJ, lo compro. O sea, igual lo utilizas para comercio, digamos. Exacto. Comercio. Papá Oso. Sí, sí, igual ahora más... Algo interesante de las redes. Más se ocupa para vender, comprar, ¿no? Uno ahí se va a una fiesta pública que está en tal fiesta. Y eso genera, ¿no? Que la gente diga, no, si él está trabajando todas las semanas es por algo. Bueno, el Papá Oso se refiere a que va a las fiestas, pero a trabajar. A trabajar, a trabajar. No de baile, ¿no? Claro, los contratos. Pero sabe que últimamente dejé ya de postear muchas cosas. Porque había problemas que empezaron a llamar mucho ya. Oye, no. Sí, de que estoy aquí con tus maletas, que soy tu hermano, y a chatear, y a llamarle. Ya se puso medio tedioso un tiempo eso. Se puso medio raro. Sí, sí, sí. Y llamaron ya a estafar y cosas así. Entonces, todo eso, toda esa información está en redes. Por eso no lo pongo en todo, creo yo. Suave, no más. Yo acostumbro a irme a una fiesta y... O si pongo una fotito en la historia, no digo en dónde estoy. ¿Eh? Ya. Suave. O subo el día lunes, porque si es complicado, ahorita la ciudad está un poco complicada. A las madrugadas. Es difícil, es difícil. Y eso es generado por las redes sociales, porque nosotros a veces tenemos la culpa, ¿no? Un pana, un amigo, un panita, publicó una vez que estuvo en una fiesta, loco, y subió. Pero, ¿por qué te asustas? No, no, y que es que cuando él regresaba, y él puso donde estaba tocando y todo, y regresó, y le cruzaron un carro y le quitaron todo. Claro. Sí, madre, no, asústate nomás. No, le quitaron todo, brother, y le dejaron así, bro, hasta el carro se lo llevaron. Hijo de manga, no, tenga mucho cuidado, entonces, en ese lado, ¿no? En ese lado. Bueno, bueno, de lo interesante estábamos hablando de las redes sociales. No podemos dar las cosas que dan miedo. Claro, vamos. Ahí también hay un lado oscuro en eso, dicen en Facebook, ¿verdad? ¿Es eso? ¿Cómo qué? Que hay otras, o sea, en otro lado que puedes comprar otras cosas que no están permitidas. Bueno, en el Facebook no, pero en el otro lado del Internet sí. No es cierto. En Internet, sí. Lo que nosotros vemos es sano, ¿no? Sí, sí, sí. Pero no, no, no. Bueno, ese es otro tema que lo tocaremos en otro capítulo. Algo más interesante de las redes sociales. ¿Creen ustedes, por ejemplo, que estas nuevas plataformas como el TikTok que te obligan a estar activo en redes sociales, por un lado, por ejemplo, se crean tendencias de baile, tendencias de vestir, tendencias de, no sé, algo que se hace viral. De humor y tanto. Exacto, humorísticos, audios, baile, ese tipo de cosas. ¿Qué opinan? ¿Creen que, por ejemplo, yo digo algo? Las redes sociales sí han mejorado o sí han ayudado más bien para que la gente mejore la comunicación. Porque antes la gente tenía miedo de hablar en cámara o de hablar en un micrófono. ¿Creen que el TikTok, el Facebook, el Instagram ha ayudado a eso? No, yo creo, a ver, yo creo que más bien eso nos quita mucho tiempo redes sociales. Bastantísimo. Porque hay personas, o sea, que ni bien se levantan al teléfono. Sí, sí, no, no, no voy por ahí, voy a otra cosa. Digo, la gente ya no tiene miedo de salir en cámara, de hablar en un... Depende, depende, depende. Pero no sé si hay gente todavía que tiene miedo. Bueno, ahora se está haciendo dinero por las redes sociales. Por las redes sociales. Está en redes sociales. Se está monetizando y es bueno, la gente está haciéndose millonaria en redes sociales. Claro, la gente está compartiendo, la gente está grabando su propio contenido. No, 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 no. Bueno, bien, he visto colombianos. Es que ya se dedican a eso, Che. Sí, no. Es algo más producido, más trabajado, ya no es, ya no es... Me acuerdo ahí. Mire, nosotros para grabar esto no es que están unas cámaras sencillas, todo esto genera gasto. Sí, sí, pero... Y hay que invertir para... Claro, eso lo digo, o sea, pero eso sin duda para mí ha ayudado mucho. para que la gente pueda mostrar sus cosas para que la gente, claro gente que no necesita nada más que un teléfono nada más que un teléfono y creatividad pero un teléfono es buenísimo, mejor que una cámara no, el teléfono ya está en todo el teléfono superó de largo en muchas cosas ya los fotógrafos quedaron también de lado porque todo superó aquí tenemos todo bueno, en ese lado tal vez no tanto porque bueno, para ser justamente, a ver, las redes sociales, la plataforma y todo lo que la gente quiere vender si se necesita ya un camarógrafo una persona que haga el contenido yo me refiero a que usted en casa tenía normalmente una camarita de fotos claro, claro, pero no es que se quedaron sin camillas de fotógrafos pero ya se acabó eso entonces de revelarte claro, ahora todo es digital prácticamente y usted ya no quiere fotos en físico claro, solo digitales usted ya digitales guarda ahí en físico ya, usted en su casa tiene un álbum de fotos sí sí, yo también sí, sí, sí creo que por ahí mi vieja por ahí usted no tiene no, no, yo no yo el último álbum de fotos que tengo es de cuando me casé por la iglesia y ahí no hay más hace un sí sí, sí había hace muchos años si había colores, sí no, pero ya se pone, bro señores, disculpen haz algo, loco no, yo ya hice más algo pero bueno, sí, voy a responder la pregunta la vida es panorámica voy a responder la pregunta de che, sí había fotos muy bien, señor muchas gracias sí, señor bueno, chévere, ¿no? chévere sí, chévere las redes sociales bueno, en fin en fin, todo nos ayudó yo digo que ayudó en parte ahora decíamos al comienzo la gente también se está quedando ciega, loco claro ¿por qué? porque pasan en el celular todo el día o en la noche sin luz apagan todo y la luz del teléfono y hacemos daño a los niños también, loco para que no molesten que sea, toma YouTube Kids YouTube Kids toma y ve YouTube Kids hijo de madre YouTube Kids ¿qué es eso? YouTube Kids ah, caramba para los niños solo dibujitos eso es bueno si tienen los niños en la tele pónganles pero no les den el celular sí, es bueno aprenden mucho los niños sí, sí, sí aprenden mucho ya no pero también tienen que aprender a caerse a levantarse la motricidad a estar ahí caminando pero hay niños que se hacen dependientes es como nosotros nuestra época nos gustaba el fútbol y podíamos pasar en la cancha del fútbol todo el día entonces ahora son otras son estas benditas redes sociales que nos tienen de diferente manera ya nuestra vida cambió mucho ¿no? cambió mucho y se han visto ahora cuando se caen las redes sociales la gente como se se desespera se desespera luego de una hora los encuentros llorando tres semanas sería que cayó más de un mes más de un mes sería ¿no? sí, sí, sí desesperados oye ahora ¿qué pasó? estamos pero imagínate cómo vivimos muy dependientes pues sí muy dependientes ya bueno esto también ayudó pero para estar un poco más conectados no más próximos o sea usted está 100% de acuerdo con las redes sociales no 100% digo estoy dando puntos que las redes sociales han ayudado en cosas que han ayudado por ejemplo usted antes para comunicarse con el familiar de Estados Unidos eso sí pues ya todos los días una llamada una cabina por ahí o más antes la tarjeta la tarjeta y ellos allá tarjetas claro sí o no y cuándo exactamente pero ahora usted en vivo y en directo puede estar a través de un teléfono un video a lo que en antes decía las redes sociales también a lo que en antes decíamos a lo que en antes a lo que en antes verá las redes sociales también nos ponen ya en peligro ahora porque dependemos mucho y cuando manejamos cogemos el teléfono no podemos estar sin el teléfono yo por eso compré esa cosita para ponerle ahí y chao no no es que no es su caso Gus es el caso de mucha gente no no por eso digo por eso digo yo puse ahí a nada solo si es llamada eso deberían hacer no pero no deberían no deberían la verdad lo que dice paposo tú llegas a un semáforo y todo el mundo está en el teléfono el semáforo ya pasa de nuevo a rojo y nadie se mueve porque están en el teléfono entonces eso no debería no debería de ser así che usa el teléfono en el carro prevención si de vez en cuando no siempre pero de vez en cuando ten cuidado cuando hay alguna yo conozco personas que son hábiles locos ellos van chateando así y van manejando con la rodilla así loco no le vean pero si de mi no van a estar hablando no no pero eso es en caso por eso habrá comprado para poder para poder joder pero ni utilizo que irresponsable bueno cosas y errores y fallas que uno tiene somos perfectos loco uno a veces tiene que equivocarse para evitar accidentes pero todo es esta coger experiencia te pasa algo y ahí sí 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 puede ser pero mire yo el accidente que tuve no estaba en el teléfono y tuve un accidente y era era una chica una bicicleta ella tuvo la culpa ella estaba en el teléfono no no y y le golpeé pues que sustazo brother le ha pasado algo por estar en el teléfono sí una vez estuve yo pues así se queda dormido y le ha caído en la cara sí pasa ya pasa es un accidente es un accidente pero te ha caído durísimo te ha destrozado la cara no no ¿qué le ha pasado por estar en el teléfono? por estar en el en el chateo era una vez sí chatea usted señor claro y una vez ya no no me fijé que estaba cerca un carro y boom o sea estabas conduciendo sí sí pero le di suavito así pum te fuiste encima de otro carro ¿con quién chatea usted? con hijos con mi esposa con mi hija más porque a veces mi hija dice porque estás yendo a reclamar o algo ya llego y pum sí bro no no yo sí dijo la vaca no me voy a ser el santo loco sí usaba el teléfono yo a veces cuando manejaba y y para contestar mensajes pero desde esa vez que tuve ese accidente que ya fue hace dos años me asusté desde ahí dije ni más yo le pongo ahí y no le paro yo una vez en mi bar yo veía como un pana que subía en el teléfono así chateando al frente yo bajaba por la vereda del frente y usted dijo que más está descuidado y brum le atropelló no no le ves yo bajaba caminando bajaba caminando y cuando en esas y cuando en esas ¡pum! ve ese man igualito no no el man venía caminando venía caminando y se da contra esos postes contra esos postes de una vía ¡ah! ¡jue madre! y yo le veo y yo hice el que no le vi así yo todo bien o sea usted se gozó en corto no pero ya paso yo ¡ja! no no si es peligroso por estar en el teléfono hay un video también que una chica va en el teléfono ahí todo el tiempo y ¡bum! se cae una pileta claro oiga mire ahora yo estoy yendo al gimnasio a hacer ejercicio más que bajar de peso pero antes usted iba a un gimnasio la música era para todos general pues ¿no? ahora ya no es necesario que tenga música el gimnasio todo el mundo utiliza sus audífonos en su teléfono su música fin todos entrenando así como no sé pues que escuchar y uno ¿usted con qué entrenas? Azucena Aymara hijo de su madre entre licor y licor a los bosques me interrojo a los bosques me interrojo ahí te saca la gracia no no está escuchando esa música ahí sale al frente va a haber una biela y un jodok y un jodok bueno sí está bien está bien estamos cerrando Peñañito algo más de las redes algo que es bonita las redes sociales porque uno conoce cosas que nos han abierto la mente como lugares a la gente lugares países paisajes costumbres porque hay contenidos interesantes pero también hay cosas malas y a veces a nosotros nos gusta ver lo malo antes que lo bueno de todo hay de todo y para todos los gustos en las redes sociales pero hay que saberlas usarte hay que tener cuidado con ese tema de andar en los carros solo en el teléfono puede atropellar de repente a un niño hay que estar cruzando la calle hay que tener cuidado en esas cosas es más por prevención de que las redes sociales todos usamos todos tenemos y es chévere es chévere ya lo que quiera usted publicar hágalo no tenga miedo a que le digan ya si quiere publicar con su amorcito que le ama y le quiere y en la casa se matan es un problema bien ya pero hay que tener cuidado también con lo que se sube hay que tener cuidado de esto de las estafas y todo señor Che William diga usted su mensaje para la gente que nos mira que opina finalmente de las redes claro que lo manejen bien que lo utilicen bien porque sin muchos filtros sin muchos filtros sin muchos dramas esto de que o sea que utilice poquito filtro poquito no mucho no mucho porque luego como dijeron no les encuentro se pierde dice no aparece aquí está otro sí por favor utilice bien y si de pronto alguien sube algún video por ejemplo y el poner filtros nos hace falsos ¿no? claro sí 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 entonces por ejemplo por acá vamos a subir este podcast de la suprema denle like comparta o sea esto nosotros esto es sin filtro está sin filtro así somos si nos perdemos así somos comparta denle like sí porque y si no le gusta pase no comente nada entonces ese sería el mensaje muy bien por favor publiquen sus cosas privadas yo voy a hacer un podcast del bing bang publiquen pero en su corazón eso en interno tenga la bondad eso sería todo publiquen en su corazón muy bien muy bonitas palabras pida perdón pida perdón de frente no se publicaron en la red social para pedir perdón sí 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 pero no se escuden a través de una red social y hay que ser responsables con nuestra identidad digital es muy importante esa es la palabra por favor me cae bien este muchacho tiene buenas bonitas palabras bonitas palabras bonitas palabras hay que ser responsables así como cuando salimos a la calle nuestros derechos terminan donde empiezan los derechos del otro así que igualmente responsables en las diferentes redes sociales ok cerramos mis brochas al aire pero mis ñaños nos pasamos espectacular hemos hablado un poco de las redes sociales no podemos abordar mucho ni intimar demasiado porque nos daríamos de largo loco así que cualquier sugerencia y comentario pongan nomás ahí los comentarios compartan comenten digan hablen de pronto que les gustaría escuchar que tema queremos tocar nosotros porque nosotros no somos no sabemos todo si 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 ahora nos piensan porque ya estamos de una llave sabemos todo pueden sugerir lo que ustedes deseen pueden sugerir a través de nuestros canales oficiales y por supuesto gracias a las benditas redes sociales ustedes nos van a poder ver en este capítulo más de tus brochas al aire nos fuimos nos fuimos cuídense chau 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 Gracias por ver el video.